Amigos, vamos entrando al muro de pescadores Ahí para que vayan viendo ustedes cómo está la jugada Para poder ingresar, aquí el oficial nos hace el favor de revisarnos Entramos Y este es el famoso muro de pescadores, señores Ahí para quien guste venir Para quien guste venir a pescar Lo acaban de abrir Ya se puede venir a pescar nuevamente Ahorita vamos a ver el proceso De lo que es aventar el garbanzo Y venir más al rato Esperar para que coman los argos Ya por ahí hay un video De cuando estamos pescando los argos Ahorita vamos a ver todo Cómo es el proceso Todo el proceso cómo va ¿Sí? Ya este Ahorita Le estamos Echando Todo El proceso Aquí está El que viene Echándole el garbanzo Es este señor Ya tiene Les digo Aproximadamente Unos 15 días Más o menos Echándole de comer Todos los días Todos los días Para que se acostumren a comer Y Principalmente Para que a la hora que vengamos A pescarlos Ahí estén ¿Vale? Ahorita ya estamos aquí llegando Y es en el mismo lugar Que no se les olvide Es en el mismo lugar El echarles de comer Es en el mismo lugar No En diferentes lugares No Todos los días A la misma hora En el mismo lugar Y la misma cantidad de comida Un kilo de garbanzo Aproximadamente Aquí le vamos a echar el garbanzo Un kilo de garbanzo Ahí es De un lado Y acá vamos al otro Yo les decía Que en el mismo lugar Bueno, sí En el mismo lugar Pero son dos lugares Diferentes Donde se les echa de comer ¿Vale? Y ese es el garbanzo Cocido ¿Y para qué? Para que vean Pues en estos dos lugares Podemos pescar nosotros Aquí les tengo las Las imágenes Del puerto de Veracruz Y delante puerto Ahí para que vean ustedes ¿Cómo está? Bienvenidos aquí A este video En el puerto Ahorita que empezamos a pescar Les voy a Les voy a hacer Unas tomas de la pesca ¿Vale? Quedamos pendientes La pesca de mojarra blanca Así es como se hace Vamos a empezar desde el principio Porque me preguntaban ¿Cómo era? Se parte el camarón Se pega el camarón Se parte en trozos chiquitos Así En esta cantidad de trozos De un camarón grande Se parte en trozos chiquitos Se parte en trozos chiquitos Ahí está Ahí está Una roca Si alcanzan a ver el anzuelo Es muy pequeño Un trocito Ahí entra Y así vamos a empezar Ahorita con las mojarras Ahorita que salga la primera Les aviso Vamos a ver Si sale La primera mojarra Para cuando vengan Más o menos Le calculen unos 20 30 metros Que hay que tirar La línea Estamos ocupando Anzuelo Del 18 Mustang 18 Plomo de gota Y de medio Ahí para quienes Les gusten venir Hilo Tamsa 20 Ahí para que Para que estén ahí Ustedes Precisamente abusados Ahí tuve que ayudarle Porque Les torbamos una línea Ahí está la mojarra Miren Una mojarra blanca Estas No crecen No crecen mucho Aquí el promedio Es más o menos De 25 20 25 centímetros Aproximadamente Ya está muy buena Para comer Me voy a proceder A destrabarla Si alcanzan A ver Como viene Trabada A ver Cuando Ahí En la entrada Ya vino Ya empezamos Con la primera Vamos por la demás Vamos por la segunda Vamos por la segunda Vamos por la segunda ahí está la segunda nada más que con la diferencia de que ahora sí se tragó todo el anzuelo y seguimos con la segunda ahí está la otra señores despacito porque está jazando y el cordel es muy delgado es una línea de 20 pero no precisamente son 20 libras es una medida así de número 20 ahí tiene que estarle enrollando, aprofando, aprofando, enrollando y si la mojarra o el pez pide hay que darle, pedirle para que se canse ahí se canse a ver blanquear, miren una mojarra peleadora ahí está, otra más para que vean que no es mentira es la medida, miren de 20 a 25 centímetros y por ahí también se tragó el anzuelo pues ahí está ahí está la otra, miren buena mojarra no 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 desgraciadamente yo vengo salado vengo salado amigos no he sacado ninguna ni he sentido que me coman pero pues aquí a ellos si no 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 miren esto es lo que les digo ya aquí arriba se destrabó el lanzuelito ya se está llamando otra mojarrita hasta que van esto es lo que quería que vieran aquí la pura boca de la puntita de la boca ahí está otra mojarrita blanca espérenme quería enseñarles nuevamente quiero que vean la mayoría son del mismo tamaño no tienen por ahí nada de un poco me lo voy a decir